Más de un siglo de historias, más de 11 décadas de recuerdos. Este domingo doña Mariquita celebró sus 114 años de vida. Mucho gusto, muchas ganas de llorar, pero de alegría, no de tristeza de alegría, porque me gusta mucho la alegría. 22 tataranietos, 55 bisnietos, 20 nietos y 10 hijos. Esa es su familia. No, pues, ¿qué le puedo decir? Lo mejor de mi vida, que tengo a mi madre. Que no quiero que yo me haya recogido porque yo no sé qué voy a hacer. Ella es todo para nosotros en nuestra vida, en nuestra mamá, en nuestra amiga, todo es de ella, de nosotros. Bailar y cantar es lo que más le gusta hacer y nos lo demostró. Dejándome a mi herida y un corazón a sufrir. Y hasta nos compartió su receta para poder vivir tantos años. Se necesita madrugar, agarrar frío, agarrar fresco, correr, caminar. O sea que si nos despertamos tarde y no corremos y no, el atolito, ya nos olvidamos de cumplir 114 años. No, ya no, mija. Porque los huesos se van chupando en la misma cama, la carne. La gente floja, pues, no va a vivir tanto. Con imágenes de Martín Castillo, Karen Abarrete, Azteca Noticias.